Sargento de la Policía Nacional Civil fallecido tras hecho confuso en Cojutepeque. Esto pasó el jueves 10 de septiembre 2020. Se los digo por si me dan un signo de dólar amarillo. Un sargento de la Policía Nacional Civil murió esta tarde tras un intercambio de disparos con agentes de la sección táctica en la entrada al municipio de Cojutepeque, Cuscatlán. Según el informe policial, el sargento estuvo departiendo con bebidas alcohólicas en el barrio Santa Lucía y tras provocar un accidente huye pero es alcanzado por la patrulla en la que se conducían los agentes de la sección táctica. Tras ser alcanzado por agentes inició un intercambio de disparos del cual resultó herido y fallecido. A causa de los impactos de bala que recibió el sargento fue identificado como Roberto Cruz, quien era conocido entre sus compañeros como Crucito y se encontraba destacado en la división de armas y explosivos en San Vicente. La escena fue acordonada y el paso donde pasan los carros bloqueado mientras inspeccionan la escena. El hecho que ha sido catalogado como confuso continúa bajo investigación. Para mí esto no es confuso, los agentes de la sección táctica solo se defendieron del sargento, hicieron lo que tenían que hacer y lo que hacen siempre cuando pasan estas situaciones. Ellos cuando pasa algo así lo que tienen que hacer es defenderse. Eso fue en defensa propia, ellos solo estaban protegiendo sus vidas, además no sabían que era un sargento. Voy a pasar a otra noticia. Quitan la vida a reo en una celda del penal de Ciudad Barrios. A un reo del penal de Ciudad Barrios en San Miguel le quitaron la vida. Al interior de su celda la cual compartía con 87 reos más. Al reo identificado como Nelson Orlando Rivera García le quitaron la vida. La noche del miércoles al interior de la celda número 3 del sector 3 de dicho recinto penitenciario. De acuerdo al informe del Instituto de Medicina Legal Rivera García murió a causa de un trauma cráneo cefálico severo y de tórax. Además tenía lesiones en distintas partes del cuerpo. El fallecido cumplía una pena de 12 años de cárcel por diversos delitos. Y además era integrante de una estructura. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen pero las autoridades ya investigan el crimen para determinar quiénes fueron los responsables de este hecho. Es la primera vez este año desde que doy noticias que oigo una cosa así. ¿Qué pasa algo así en un penal del Salvador este año? Estas cosas pasan a veces en esos lugares porque hay muchas personas malintencionadas. Deberían de tener más control de los reos para que esto no siga pasando. Muchas veces estos casos no se pueden evitar en esos lugares. Voy a pasar a la última noticia. Ordenan apertura de juicio contra compañera de vida de viejo lean líder de barrio 18. El juzgado especializado de instrucción de Santa Ana ordenó en las últimas horas. Apertura de juicio contra compañera de vida de viejo lean líder de barrio 18. La acusada identificada como Nubia Isabel Hernández será procesada por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión en perjuicio de víctima protegida. Al parecer este señor dejó afuera de la cárcel a su esposa haciendo lo que él hacía. No estoy seguro si el viejo lean líder del barrio 18 es del departamento de Santa Ana. Pero parece que su compañera de vida sí iba a ser procesada. Bueno amigos hasta aquí la noticia vamos a ver qué pasa. Gracias por ver mi video por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal y le aprieten a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos. Bueno amigos hasta aquí.